Y vengo desde Carolina, Puerto Rico, a traerle un pedacito de piñones acá. ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida. Loco es de ti, yo por mi parte caminando a solas y curando heridas. Día tras día, creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina. ¿Y tú cómo estás? Y yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? Te vas sin mí. Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas. ¿Y tú cómo ves? Desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. Y yo de rodillas, por eso te llamo. Y yo de rodillas, por eso te llamo. Y yo de rodillas, por eso te llamo. Y tú cómo estás, si te llamaba para recordarte todo lo pasado. Lejos de ti, yo por mi parte con la pilar, llego a búsquete tus brazos. Día tras día, creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina. ¿Y tú cómo estás? Y yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Y tú cómo estás? Laura, ¿cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas. ¿Y tú cómo ves? Desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira que pude olvidar Por eso te llamo ¿Cómo estás? Ese aplauso que salga para toda esa gente que me hizo gola ¡Saga! Quisiera saber qué has hecho con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho, ya yo no tengo alegría pero Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te va Si has encontrado un amigo o todavía sigues sola conmigo Dime cómo estás sin mí De mí te diré que siempre sueño contigo Para mí es un castigo ¡Gracias! Te extraño, mi amor Fueron tantos momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás sin mí Si estás triste entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo que a usted ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, por favor! Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber si aún te hacen falta mis besos Dime cómo estás Cuando yo no tu regreso Muchachas no lo quedan Dime cómo estás Dime cómo estás ¡Ay, cómo te va tu vida! Dime cómo estás Pues hasta cuando me descante mi corazón Hoy te sangra por la herida Dime cómo estás Hola Dime cómo estás ¿Y cómo estás? Dime cómo estás Yo esperando tu llegada Y espero que sea pronto Dime cómo estás Yo creo que me has confundido Porque yo no soy un tonto Dime cómo estás Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo hago Yo soy puro borricano Y esta noche aquí presente Este canto de narico Yo siempre he dicho que Nueva York Es el pueblo más grande de Puerto Rico Esta es la tierra que me vio nacer Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Azul, blanca y colorado Como una solita estrella Entre todas las banderas de este mundo La boricua para mí que es la más bella Esta es la tierra que me vio nacer Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Y a Fernando Villanueva y a Fernando Villanueva y a Juan Luis que son mi hermano Yo me siento orgulloso del pueblo dominicano Esta es la tierra que me vio nacer Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Las latinas son bonitas Blanca, rubia, citrigueña Pero a la hora de tener una mamita en mi cama Quiero una puertorriqueña Esta es la tierra que me vio nacer Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Si me llaman a cantar Si me llaman a cantar Yo siempre digo que sí Yo soy boricua como Papo, Luca, como Frankie Ruiz Y como dice ti Esta es la tierra que más quiero ser Esta es la tierra que más quiero yo Esta es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Una tierra tan pequeña Y tanto que nos enseña Yo soy de donde Willy Rosario De donde el gran copo y la sonora conseña Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Ahora voy a decir Justo como dije ayer Mi saludo para el callao Yo soy de donde viene Víctor Manuel Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Esto tengo que decirlo Para que lo escuches tú Yo quiero un aplauso fuerte Para la gente del Perú Esa es la tierra que me vio nacer Apoya la salsa con él Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Escucha voy a cantar No discrimino en mi arranque Yo soy boricua como tituelco Vino como don Omar Borrico como daría Y aquí un sabio Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Siempre que me dicen Estoy muchacho a buscar peluca Yo sé que eres estudiante Yo media gente a Papo Lucas Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Yo soy puro borricano Yo soy boricua como charlia ponte Boricua como el gran combo Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Yo nunca niego mi canto Eso yo se lo aseguro Y entre todos los latinos de este mundo Los boricuas somos los número uno Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Sigo cantando mi gente Canta ayer y canta en Ponce Yo soy boricua como Cheo Feliciano Como el sacero de Ponce Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Ahora voy a decir Muchacho y te digo ahora Yo soy como la gente de ayer Como los que están de moda Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Cuando le canto a mi gente Le canto de corazón Yo soy de la tierra de Ramito La tierra de la galardia de Chujito Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Ahora tengo que decir Escucha y esto que yo Yo soy boricua como Willy Colón Como tú boricua como Héctor Raúl Esa es la tierra que me vio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borricano Y yo soy puro borricano Yo soy puro borricano Ya tú ves que los sacamos Yo soy puro borricano Yo soy borico y soy de aquí Yo soy puro borricano Aunque en New Jersey nací Yo soy puro borricano Los boricua nos buscamos Yo soy puro borricano En Manhattan y los saltados Yo soy puro borricano Y con el machete en la mano Yo soy puro borricano Yo soy de aquí Como el coquín Yo soy de aquí Como el coquín Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Como el coquín, 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 yo soy de aquí Como el coquín La tierra que me dio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Yo soy puro borincano Esa es la tierra que me dio nacer Esa es la tierra que más quiero yo Esa es la tierra que yo amo Esa es la tierra que me dio nacer 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 Esa es la tierra que me dio nacer